Oye, mano para arriba mi gente bonita que... Llegó el primero de mayo ¡Seguro! Un gran orgullo significa para mí y para otros trabajadores de la salud estar hoy después de dos años retirados de esta gran plaza por la situación pandémica y eso es un ejemplo de cómo nuestro país ha podido controlar este proceso gracias a nosotros, gracias a pueblos y gracias a todos Yo mismo soy una sorprendente de la pandemia y me agradezco mucho a todos los científicos y a todos los pueblos libres ¡Viva Cuba Libre! Mucho trabajo que logramos nuestra soberana que creo que ha sido un logro y estamos hoy aquí celebrando ese gran logro de tener vacunas para nuestro pueblo, para nuestros niños eso es lo que significa para nosotros y una vez más, demostrar nuestra reafirmación con la revolución con Dias Canel y con nuestro partido como nuestra de Cuba ¡Vamos pronto! ¡Vamos pronto! ¡Vamos pronto! ¡Vamos pronto! ¡Súbelo! ¡Malo para arriba mi gente bonita que... ¡Viste lo que te dije! Ausente físicamente en la plaza pero presente en todo el proceso revolucionario educando a los niños Hoy es un día muy simbólico porque podemos demostrar al mundo que Cuba podrá siempre llevar el socialismo al mundo entero y que sepan que es el país más justo del mundo el país de los cubanos que nadie se crea que puede con nosotros Raúl lo dijo ¡No le tememos a nada! Nosotros los jóvenes somos la vanguardia de este país estamos aquí representando nuestras raíces, nuestra continuidad la lucha de este país y por eso la estamos defendiendo orgullosamente dando todas nuestras banderas y todas nuestras manos juntos representando lo que es ser cubano y ser estudiante y seguir diciendo que somos continuidad y que vamos por más ¡Oh! vencidos por lo nuestro, por nosotros y no por nosotros. Y porque tenemos muchas cosas que defender, mucho prestigio, mucho juro, mucho derecho, aunque todavía hay errores donde queremos sanar. Y además, siempre he dicho que este pueblo, la mayoría, somos primos y hermanos de esos dos mayores. Que mientras más nos ponen la varilla más alta, más nos preparamos y la salimos. Yo soy de Francia y vengo así con una bolera de la Palestina para apoyar a Cuba y a Palestina. Para nosotros estar en Cuba es símbolo de la resistencia, símbolo del patrónismo y del internacionalismo. Es una fiesta estar aquí el primero de mayo, es una fiesta para Cuba y para todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!